Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Yundress G6 Hoy Adri SF y yo estaremos buscando trabajo Pero a cada trabajo que vamos siempre pasan cosas muy aterradoras Empezaremos trabajando en un restaurante a las 3 y 33 de la madrugada Pero un hombre muy misterioso viene en busca de Adri SF Tenemos que protegerla Comenta a este emoji si tú también la piensas proteger Luego trabajaremos como repartidores de pizza Pero un aterrado leñador no nos piensa dejar escapar Y ahora estaremos en serios problemas Y finalmente trabajaremos en una juguetería abandonada Pero un juguete ha cobrado vida Y nos hará pasar muchos sustos Así que ve por palomitas Porque esta recopilación de mi primera chamba va a ser épica Y si quieres más videos donde busquemos trabajos en Roblox Suscríbete a este canal ahora Para que nunca le falte la chamba a tu familia También deja tu gigantesco like Y comenta mi primera chamba Adri, mira Te traje este lugar porque vamos a chambear ¿Qué? ¿Y tú para qué necesitas dinero? Sí, lo que pasa es que te quiero invitar a salir, mi amor Pero tengo como Dante, ¿y este lugar a ti quién te dijo? Fue un señor que me lo encontré ayer Cuando iba caminando tranquilamente por la calle Y esta es la dirección, Adri ¿Qué? Pero mira, este lugar está solo Aquí no hay más nadie Pero aquí dice la hamburguesa triste Y mira, está triste Y me trajiste aquí a este lugar que ni sabes de quién es esto Mira, esto está vacío Sí, Adri, está vacío Pero bueno, vamos a trabajar ¿Qué es lo importante? Adri, este es el día uno Estamos aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué estoy ahora así? Mira Sí, yo también estoy raro Mírame Anda y mira, ahí dice tomar pedido del cliente ¿Cuál cliente? Sí, ¿y cuál es el cliente? Ah, ya entiendo Yo llegué aquí como en un coche Ok, vamos a tomar el pedido A ver Anda ¿Qué? Hay que conseguir comida Ahí llegó alguien ¿La comida qué? ¿Pero qué dijo? Creo que es la comida uno No, no, no Creo que él no pidió la comida uno Sino creo que es la comida dos La comida dos Vamos a darle la comida dos Vamos a darle la comida dos Toma el señor Mira, aquí tiene su comidita A ver, se fue, se fue Se fue Listo, creo que eso fue todo Si eso fue todo Anda, anda Ay, mira las noticias ¿Qué? Un asesino anda suelto Dios mío Ay, es de noche, mira Este es el turno de la madrugada, Jondres Tú también eres otro Hay que tomar otro pedido Hay que tomar otro pedido Vamos a tomarlo Pero espérate, espérate, espérate ¿Qué? Hay que darle la comida uno Viste, hay que darle la comida uno Ven Mira, la comida uno está aquí, está aquí Dásela, dásela Listo, aquí tienes una hamburguesa Tome señor, tome Listo, se fue, contento Sí, se fue, se fue ¿Y este teléfono qué? Vamos a llamar a mi mamá a decirle que estoy trabajando Tomar otro pedido Pero ¿por qué las personas vienen a comer tan tarde? Dame la comida tres La tres, la tres Yo se la doy, yo se la doy Tú se la da, se la Sí, yo se la doy Nadona Listo, listo Pero esto está fácil, ¿no? ¿Qué dice ahí? Ahí dice, atrapa a la rata que está en el baño Ay, no, no, yo no voy a hacer eso No, yo no lo voy a hacer Bueno, lo hago yo, lo hago yo ¿Este es el baño? No, no, este es el cuarto frío No, no, espérate, lo quedamos encerrado ¿Qué? Espérate, espérate ¿Cómo, cómo? Abre eso No, no, ya, listo, abre el otro lado No te preocupes, no te preocupes ¿El baño dónde está, amigos? Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Hay alguien ahí, lo juro ¿Dónde? Aquí en la puerta había alguien Oye, espérate, espérate No saca, no saca Ay, mira ¿Será que el baño? Ay, espérate, espérate Sí, ahí, aquí está la rata Se salió, se salió ¿Qué asco? Pénsala, pénsala ¿Dónde está? No, yo no voy a hacer eso Ahí está, aquí, ahí, ahí, ahí No, no la puedo tomar, listo Ya la tengo, ya la tengo ¿Qué asco? Mira, Adri, mira No, no, no Se estaba escapando el plato fuerte No, 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 no Aleja eso Aleja eso Pero, ¿cómo le tienes miedo a esto? Si esta es la receta La fórmula secreta Qué asco Sígueme, ven, sígueme Que tenemos que prepararla ¿Qué prepararla? Vamos a ponerla aquí Sí, la puse aquí No, ¿por qué hiciste eso? Porque se friste Listo, ahora la tomamos Mira, aquí dice tomar pedido del cliente Yo lo voy a tomar ¿Puedo comer la comida a cuatro? ¿Y cuál es la cuatro? ¿Qué? Espera, espera ¿Qué es eso? ¿Cuál es la comida a cuatro, Yondres? ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué te saliste? ¡Me salí, me salí! ¡No! Voy a regresar ¡Vete para acá! No me toques con eso No me toques Mira, mira, pero este es el plato fuerte No me toques Pero bueno, lo voy a poner aquí en la basura Listo Sí, sí, bota eso Pero espera, el cliente está pidiendo la comida a cuatro, Yondres ¿Cuál es la comida a cuatro? ¿Será que estará acá adentro? Este es el cuarto frío Pero aquí está la comida Uno, dos y tres también ¡Ay, Yondres! ¡No, no hay comida a cuatro! ¡No hay comida a cuatro! Creo que le tienes que dar eso ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Sí! ¿Lo que está aquí? ¡Esto! ¡Sí! ¡Esta es la comida a cuatro! ¡Eso se decía! No le voy a tener Bueno, bueno, se la voy a dar ¿Aquí la tiene, señora? ¿Aquí la tiene? Aquí tiene el señor Todo me vaya ¡Ay, ya me sirvió! Sí, como que eso no la comida a cuatro ¡Qué cochino! ¡Qué cochina es esa! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Ay, mira! Tomar otro pedido Vamos a tomar el pedido Otro cliente Pero la gente sí le gusta comer de madrugada ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta persona quiere la rata! ¡Madre, ¿qué hacemos? ¡Se la di al que no era! ¡Espérate, lo voy a buscar! ¡Señor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Se fue, se fue! ¡Espera, espera! Espera, espera Aquí adentro no hay nadie ¡Ay, sí, sí hay alguien! ¡Ah, no! Ese es un timón ¡Aquí adentro no hay nadie! ¡No, no, no, Adri! ¡No hay más rata! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, no! ¡Qué asco! No, no, no Vamos a darle una comida a cualquiera Ven, de pronto ¿Segura? ¡No quiero hamburguesa, ven! Sí, tómala Y le vamos a hacer creer ¿Esto qué es? ¡Ay, es un pollo! ¡Te lo dije! Señor, mire Esta rata tiene forma de pollo Pero sabe a rata Señor, mire Esta rata Tiene forma de pollo, ¿yo? Pero sabe a rata, ¿yo? ¡Ay, se la llevó! ¡Se fue, se fue! ¡Se la llevó, se la llevó! ¡Recoge la basura! ¡No, recógela tú! ¿Esta es la basura? ¿Esta es la basura? ¿Listo? ¿Y ahora? Lleva la basura al contenedor de basura ¿Y cuál es el contenedor? ¡Ah, que está acá afuera! ¡Que está acá afuera! ¿Afuera? No, no, pero por ahí no ven Por acá, por acá Por acá, quería cortar camino Salimos por acá con cuidadito Pero espérate, ¿dónde está el contenedor? Eh, vamos a caminar por acá a ver ¿Será que estará por aquí? ¡Mira, aquí está, aquí está! ¡Ay, sí, mire! Pero esta calle se ve oscura ¡Sí, está oscuro! ¡Que hay inseguridad! ¿Listo? ¡Ay, qué pasó! ¡Yo te! ¿Qué? ¡Había alguien ahí! ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Ay, dónde puede estar! ¡Ay, mira este carro, señora! ¿Aquí qué dice? Toma el pedido ¡Tómalo tú! Ok, vamos a tomarlo, vamos a tomarlo ¿Quién quiere la comida uno? Pero este olor es chistoso La comida uno, listo Yo se la doy ¡Dásela, dásela, dásela! ¡Tome, señor! ¡Tome su comidita! ¡Dásela, dásela! ¡Listo, se fue! ¡Listo! ¿Y ahora? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah, día 2, día 2! ¡Ya, ya terminamos nuestro primer día de trabajo! ¡Sí, ahora viene el día 2, Adri! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Vamos a tomar pedido? ¿A ti te pagaron ayer? ¡No, no! Es que pagan quincenal, mira ¿Qué? Que la comida doy, la comida doy ¡Ok, dásela tú, dásela tú! ¿Yo se la doy? Esto es un pollo, mira ¡Pollo asadito! ¡Aquí tiene tu pollo asadito! ¡Se ve contento! ¿Y ahora? Eh, ¿qué? ¿Está afuera? Pero ahí dijo, está afuera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué afuera? Yo leí, está afuera, te lo juro Está tocando una puerta Tenemos que trapear el baño Lo juro, lo juro Está tocando la puerta Mira, mira, tenemos que tomar esto, Adri Pero si pasa algo Yo le pego con esto, ¿ok? Vale, vale, vale Vamos a ver No hay nadie Ok, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Tengo miedo No hay nadie Que me escalofríos Ah, sí, mira, que hay un chicaro ¿Dónde? ¿Qué hizo esto? Vamos a trapear, vamos a trapear Trapeo, trapeo La, 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 la Estoy haciendo aseo Lo que no va en mi casa Me toca hacer aquí el trabajo Por la chamba Por la chamba Ay, espérate La luz falla Listo, ya, ya, ya Creo que ya terminamos Vamos, vamos, vamos Toma otro pedido Vamos a tomar otro pedido Pero espera, suelta eso Eso no tiene presentación, Jotre Bueno, listo, listo Lo pongo acá, lo pongo acá ¿Qué comida es? ¿La tres? Sí, sí, la tres Yo voy a hacer como si estuviera trapeando aquí Vale, vale, vale Mira, mira Esta es la comida que él quiere, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una dona Sí, sí, él quiere una dona Bueno, bueno, bueno Le voy a echar aquí salsita ¿Cuál salsa? Eso es Ay, no Aquí tienes, señor Listo Hay que tomar otro pedido ¿Qué? ¿Puedes salir a ayudarme? ¿Qué? Oye, pero esto no es un pedido Ayuda al hombre de afuera Adri, ¿quiere que lo ayudemos? Pero espera, 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 espera Ven Ay, sí, hay alguien ahí afuera Ven Míralo, míralo ¿Quiere que lo ayudemos? ¿Tú sabes de mecánica? No ¿Y tú? Yo, bueno, yo no sé Pero, pero, pero Tú eres el hombre Tú es sal Ah, 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 bueno, vale, yo voy Yo me quedo aquí Vale, cualquier cosa le pones candado Ok, ok, ok Vale, ahí voy, ahí voy Señor, ¿qué necesita? Dígame ¡Ah! ¡Ah! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No! 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 ¡Me acabo! Oye, yo, Andrés Mira, otra vez está ese hombre ahí Tenemos que ayudarlo, Adri Ya sabe, no lo voy a poner seguro esta vez, ¿ok? Ok, ok, listo Pero, espera, espera, espera ¿Qué? Ya vengo Me voy a equipar, me voy a equipar ¿Pero con qué? Con este pollo ¿Qué vas a hacer con ese pollo? Voy a convencerlo Lo que pasa es que Barriga llena, corazón contento Y de pronto lo ponga contento con este pollito Ok, 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 listo Señor Aquí tengo un pollo, señor ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¿Se desapareció? Hay que tomar el pedido ¡Pero suelta ese pollo! Bueno, me lo voy a comer Dásela tú, me lo voy a comer Que no se da cuenta el jefe Oye, oye, no te comas eso Tome, señor ¡Ay! ¡La noticia! ¿Qué? Pero yo, Andrés ¿Por qué das mucho esa noticia? Me ha escapado de prisión ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El día 3! Mira, mira lo que dice ahí Que hay unas arañas en el congelador ¡Ay, no, qué asco! ¡Hay unas arañas aquí! ¡Ay, sí! ¡Y están gigantes! ¡Son gigantes! ¡Ay, no, no, no! Hay que aplastarlas, hay que aplastarlas ¡Ay, yo! ¡Sí, sí, sí! Están en la comida, guácara ¿Y por qué no simplemente Llamamos a Baigón y ya? Ya, ya, creo que ya Ya, listo, listo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Este trabajo no me gusta, Yondres Ya verás Cuando salgamos de aquí Pero no te preocupes Que después del pago Te invitarás a salir, mi amor Esto es un engaño Nadie nos va a pagar Sí, sí, nos van a pagar Yo confío en ese señor Que le demos comida a dos Dásela, Adri, dásela Tome, señor Tome su pollito asado Tome su pollito Ok ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Escuché algo? ¿Hay alguien por aquí? ¡Ay, ay, ay! Mira, rompió el vidrio Oye, pero... Y dice Dame a Adrián Esfair Adri, vienes por ti realmente ¿Qué? ¡Ay, Adri, vienes por ti! ¿Y por qué? Y rompió esto Y tenió este ladrillo ¿Y por qué? ¿Yo qué hice? Adri, yo no sé qué le hiciste Solo sé que vienes por ti Pero no, no, no No te preocupes, corazón Yo te voy a proteger Espera, espera Está sonando un teléfono ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tú mamalo? ¿Eh? ¿Me está hablando alguien? No, pero no hablamos Taka, taka y Andrés ¿Qué es el jefe? ¿Sí? Y me dio como un código ¿Qué hay que hacer? Tenemos que salir No sé ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Vienen 30 segundos! ¡Ah, espérate! ¡Que nos encontramos en el congelador! Espera, espera, espera ¿Cómo que viene? Espera, espera Tengo que proteger esto No puedo tomar nada El ladrillo, nada No hay otras Pero ven, vamos a escondernos En el congelador Ven Sí, es que tenemos que escondernos Pero mira, aquí va a entrar por la ventana Ya no se puede hacer nada Ven, vamos No se puede hacer nada 9 segundos, 8 Vamos, vamos, vamos Vamos a escondernos aquí Aquí, aquí, aquí ¿Aquí? Vamos Sí, sí, aquí, aquí Aquí no ve Aquí, aquí, aquí No, no, no creo, no creo Señora, aquí tengo un pollo ¿Lo quiere? No, no, Juntés Cállate Ay, ay, ay Ya entro, ya entro ¿Se está robando la comida? Se está robando la caja registradora ¿Qué? ¿Qué aterrador es? ¿Y nos van a seguir trabajando aquí? ¿Qué? En realidad no se acabó Es el presentador, Juntés De la televisión Y este es el lugar donde trabajamos Sí, la noticia dice Que nos acabaron a nosotros, Adri Oye, ese carro ha creído Ese carro ha atropellado al presentador Voy a ver cómo parte la ventana, amigos Míralo, míralo ¿Qué? Apareció de la nada Y ahora vienen es por mí Adri, ahora vienen es por mí No, los que vienen a atrapar a ti, Juntés No te lo puedo creer ¿Qué le están llamando? Sí, vamos a contestar Contesta A ver, escuchemos atentamente 1, 2, 3, 4 En la parte de empleado del mes Ah, ok, ya entendí Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! Una caja fuerte Sí, una caja fuerte El código, espere, espere, ese no es el código ¡Ay! No, 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 le escribí mal ¡Ay, me, 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 me! ¡Viene, viene, viene! Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay, sí! ¡Y mira lo que me dieron! ¡No, no, no! ¡Paparado! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ya vas a jugar con eso! ¡Que venga, que venga, que venga! ¡Escóndete tú, escóndete tú! Lo voy a acabar, lo voy a acabar Él tiene que venir por acá ¿Qué hago, qué hago? ¿Cuánto falta? ¡Ya, ya, sé un segundo! ¡Ay, no, no puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Espera que venga! ¡Espera que venga! ¡No, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Mira, cómo quedó! ¡Ala, ala se cayó! ¡Lo acabé, lo acabé, lo acabé! ¡Ay, va a partir! ¡Sí! ¡La tomo, la tomo, la tomo! ¡Aquí la tengo y ahí oro! ¡Yo también! ¡Listo, tú me la tienes! ¡Ah, pero me la quitaste a mí! ¡No! ¡No, entonces yo no quiero tener esto! ¡No, Adri, te toca salvarnos a todos! ¡No, no, no, yo no quiero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a escondernos acá, ven! ¡Vale, yo estoy con el palo! ¡Ok! ¡Yo estoy con el palo! ¡Ok! ¿Qué hago? ¡Ya sabes, Adri, le das! ¡Tú puedes! ¡No, no me apuntes a mí, me apunta ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate! ¡Vamos! ¿Ya viene? ¡Ya viene, ya viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo acabó! ¡Toma, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Listo! ¡Lo acabamos! ¡Lo acabamos! ¡Ay, mira, mira, otra vez las noticias! ¡Pero qué pasó! ¡Adri, lo que pasa es que como lo hemos capturado! ¡Somos como unos héroes, ¿no? ¡Pero no estamos en las noticias! ¡No aparecemos en las noticias! ¡No, no nos entrevistaron a nosotros! ¡Mi primera chamba! ¡Me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré! ¡Mira, Jondres! Tal parece que tenemos que trabajar como repartidores de pizza. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Me sube el teléfono! ¿Qué? ¡Hola! ¿Pero por qué te mueves así? ¡Adri, alguien dijo que necesita una pizza! ¡¿Onda?! ¡¿Qué? ¡La necesita ahora! ¡Ay, pero por qué te mueves así, Jondres! ¡Le tienes miedo! ¡Sí! ¡Me da mucho miedo! ¡Pues vamos a hacer la pizza! ¡Quiero una pizza con urgencia, Jondres! ¡Oye, pero ponte a hacerla! ¡Sí, sí, sí! ¡Solo quiero que me mires! ¡Mírame, mi amor! ¡Mírame! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tienes que preparar la pizza! A ver, mira, aquí está la pizza. La tomamos. ¡Oh, pero espera! ¡Hay que ver el tutorial primero! ¡Mira, y lo dice! ¿Cómo preparar una pizza? ¿Ok? Y la metemos al horno. Así que vamos a meterme al horno. ¿Ok, ok? Hay que tomar la pizza. ¡Ay, no! ¡Se me cayó! ¿Qué? ¡Se me cayó! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, se me cayó a mí también! ¡Se pone... ¡Ay! ¡Anda! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Estoy en un lugar raro! ¡Mira! ¿Qué? ¡Estoy en un lugar secreto! ¡Ay, amigo! ¡Adri ha descubierto un lugar secreto! ¡Qué épico! ¡Qué onda! ¡Estoy detrás del horno! ¿Y ahora cómo sale de ahí? ¡No sé! ¿Tú me ves? ¡Ah, mira! ¡Sí, sí te veo! ¡Estás saltando por allá! ¡Ten cuidado, Adri! ¡Ten cuidado! ¡No, no lo puedo! Voy a poner esto aquí y listo ¡Ya está preparando la pizza! ¡Bueno, Adri, no sé! ¡Te tocó perder! Espérase, cayeron los ingredientes de la pizza ¡Ah, no! Son unas moscas ¡Ay, ya volviste! ¡Venga, ahora sí! ¡Llevemos esta pizza al señor! Ya sabes, tú eres el que vas a hablar ¡Espera! ¡Espera, sí lo voy a llamar para que venga a buscar la pizza! ¡No, John! ¡Le recuerda que tenemos que llevársela! ¡Ay, no! ¿En serio? ¡No! Sí, sí, mira ¿Y ahora quién se queda con este lugar? ¡No sé! ¡Ven, mira! Aquí está esta moto Aquí está la motisco ¡Qué épico! ¡Tú puedes ir! ¡Por acá hay otra! ¡Por acá hay otra! ¡Me voy aquí! ¡Pero mira! ¡Tú te puedes ir así, ve! ¡Jondres! ¡No, no, no! ¡Tú te puedes ir así, ve! ¡No, no! ¡Adri! ¡Mire cómo va! ¡Adri, no! ¡Me caí! ¡Espera, estoy volando! ¡Mira, mira, mira! ¡Está en una burbuja! ¡Adiós! ¡Mira cómo da vuelta! ¡No, me caí, me caí! ¡Ay, qué! ¡Me morí! ¡Mira! ¡Ay! ¡¿Qué pasó?! ¿Y dónde está la moto bacana? ¡Mira, ahí arriba! ¡Mirra, está muy raro! ¡Mi moto favorita está acá arriba! ¡No, yo! ¡Que la vayas! ¡Anda, anda, anda! ¡Oye, tú por qué bajas así! ¡Vámonos, ven, vámonos! ¡Esta moto es más rápida! ¡Y miren, amiguitos! ¡Esta es una ciudad! ¡Y mira! ¡Ahí hay unas caras de Roblox! ¡Qué raro! ¡Súper raro, Adri! ¡Y mira! ¡Aquí hay un castillo extraño, Adri! ¡Y esta es la única casa que hay aquí! ¡Él vive solo! ¡Oye, quedás cerca de la pizzería! ¿Por qué no jugué a pie? ¡Ay, no! ¡Y esa asomó! ¡Ay, míralo! ¿Qué? ¡Ay, creo que tenemos que entrar! ¡Ven, acompáñame, mi amor! ¡No! ¡Le tengo miedo a ese señor! ¡No, no, no! ¡Confía en mí! ¡Él nos va a dar propina! ¡No, él no nos va a dar propina! ¡Ese señor tiene cara de ser tacaño! ¡No, no, no! ¡Él nos va a dar propina! ¡Ven, sígueme! ¡Tenemos que tocar el timbre! ¡Ok! ¡Buenas! ¿Ya tocamos el timbre? ¡Buenas! ¿Ya me abrieron la puerta? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yondres, estamos entrando a la casa! ¡Ay, no! ¡Lo cerró! ¿What? ¿Qué pasó? ¡Yondres! ¡Ese señor nos acaba de encerrar en su casa! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Tenemos que buscar la pizzería! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene una seguridad! ¡Es que le gusta nuestra pizza, Adri! ¿Qué? ¿Esa es del restaurante? No, esa no tiene marca, Yondres. ¡Esa es la tienda! ¡Ay! ¡Escucho los pasos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tenemos que escapar! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí me acabó, Adri! ¡Y me traba esta prisión! ¡A mí también! ¡Yondres me atrapó! ¡Tenemos que pasar por aquí, Adri! ¡Yondres, nos acaba de encerrar esta celda! ¡Sígueme, sígueme! ¡Hay que estar a la expectativa, Adri! ¡Ven, mira! ¿Podemos salir por aquí? ¡Uy, mira! ¡Este es el baño! ¿What? ¿El baño? ¡Y acá hay una pala! ¡Ok, acá hay una pala! ¡Ah, Yondres, mira! ¡Él viene mucho aquí! Porque mira, aquí se ven unas huellas ¡Sí! ¡Él le da muchas ganas a hacer popó! ¡Estas son sus botas! ¡Ay, mira la bota de él! ¡Ok! ¡Y mira, ahí hay un balón! ¡Mira, no podemos salir! ¡No, no podemos salir! ¡Este es como el patio de él! ¡Tenemos que tener cuidado, Adri! ¡Yondres, mira, ahí hay un perro! ¿En dónde? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Nos está mirando! ¡Ay, ese perro está en vergüenza! ¡No, ese perro no va a hacer caso, Yondres! ¡Vamos, Adri! ¡Señor, la pizza está en la moto, señor! ¡No! ¡Abrame la puerta para buscársela! ¡Yondres, ven! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¡Ay, viene, viene el señor ese! ¡Dónde! ¡Ya me vio! ¡Mira! ¡Encontré! ¡Ven, aquí, aquí! ¡Entra, aquí, entra, aquí! ¡Ábreme! 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 ¡Mira, aquí está esta llave! Yo tengo la llave, pero espera que el señor está por ahí, Adri, tengo miedo ¡Él está cerca! ¡Ay, lo podemos llevar a unas cajas! ¿What? ¿Unas cajas? ¿Y para qué? ¿Será que lo podemos buggear? Vamos a ver, vamos a ponerle una caja aquí ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Se acabó! ¡Está escondido! ¡Yondres, yo voy a hacer una locura! ¿Dónde estás, señor? ¡Ay, mírala, aquí! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Se cayó! ¡Creo que lo acabé! ¿En serio? ¡Ayúdame a salir, por favor! ¡Sal por ahí arriba, por el hueco! ¡Rápido, rápido! Mira, Yondres, con esa llave azul tenemos que abrir una habitación, ¿ok? ¡Yondres, mira! ¡Mira lo que le hice al señor! ¡Ven a ver! ¡Está durmiendo! ¡Se desmayó! ¡Mira, podemos saltar en su barriga! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar! ¡Ven, Yondres, mira! Yo sé... ¡Oye, ¿dónde estás? ¡Oye, pero tu sistema desaparece! ¡Allá viene, allá viene! ¡No! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Ari! ¡Escóndete! ¡Estoy aliada de él! ¡Ven, ven! ¡Yo tengo un atajo, ven! ¡Ya! ¡Te tengo que alejarte de él, Adri! ¡Son dos! ¡El tuyo está desmayado y el mío me persigue! ¡Ay! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ya, ya! ¡Cálmate! ¡Ya, estoy de aquí! ¡Mira, toma la llave azul, ven! ¡Dónde está! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Hazme caso! ¡Ven! ¡Mira! ¡Abrimos aquí, Yondres! ¡Ok! ¡Vamos, vamos rápido! ¡Que ya viene! ¡Vamos, vamos! ¡Ya viene! ¡Entró, Adri! ¡Entró! ¡¿Qué?! ¡Entró! ¡Entró! ¡Ese señor no me quiere, Adri! ¡Oiga, señor! ¡Le estoy diciendo! ¡La pizza suya está en la moto! ¡Déjeme salir a buscarla! ¡Ese señor no me quiere, no cabe duda! ¡Mira, Yondres! ¿Esta es otra puerta? Ok, aquí la abrimos. Ok, y mira que hay unas cajas. ¡Oh, varias cajas! Tenemos que subir por acá, a ver. No, pero ¿qué hay que hacer aquí? Ay, ya creo que no sé a ver qué tenemos que hacer. Tenemos que pasar por aquí por la rejilla, ¿ven? ¿Por dónde? Por esta rejilla de acá arriba. ¡Ah, ok! O sea, hay que poner muchas cajas. Vamos a apilarlas todas, Yondres. Ok, hay que poner varias cajas y creo que el señor bajó, Adri. Ese señor está loco, Yondres. Creo que ese señor viene por nosotros, Adri. ¡Eso es un loco de las pizzas! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, mira, ya lo abrí! ¡Es el loco de las pizzas! ¡Ay, entró, entró! ¡¿Qué?! ¡Está bogeado ahí! ¡¿Qué?! ¡Ten cuidado, por favor! ¡Oiga, señor, entienda! ¡La pizza está en la moto! ¡No quiere, no quiere dejarlo salir, Adri, ahora! ¡Deberto subir por ahí, pero no puedo! ¡No lo sé, yo, Adri! ¡Tengo que buscar otra caja! ¡No! ¡Adri! ¡Yo voy a salir! ¡Ya yo me voy a ir! ¡Chao! ¡Ay, no, ya va a entrar, ya va a entrar, ya va a entrar! ¡Ay, Adri, Adri, se quedó ahí, no te lo puedo creer! ¡No puedo subir, Adri! ¡No puedo subir! ¡No, amiguitos, y ahora! ¿Qué está con esta caja? ¡A ver! ¡Anda! ¡Ay, quiere subir ahí arriba! ¡No! ¡Pero, pero sal con él! ¡Sal con él! ¡Sal con él! ¡Ya quiero saber qué te puedo hacer! ¡Ahí voy! ¡Ahí puedes saltar, ahí puedes! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Ahí voy! ¡Listo! ¡Escapé, escapé! ¡Uy, amigo de la que me salvé! ¡No, amiguitos, ese es el loco de las pizzas! ¡Sí! ¡El leñador come pizza! ¡Y mira! ¡Esto es una puerta que está con seguro, Adri! ¡No, no, no, no! ¡Creo que no podemos pasar por ahí! ¡Ay, mira! ¡Tenemos que habilitar esto acá! ¡Ah, ¿qué? ¿Dónde? ¡Es con tiempo limitado! ¡Ah, mira! ¡Se abrió esta puerta! ¡Ah, no, por aquí venimos! ¡Pero, ¿dónde? ¡Ah, que se abrió esta acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Adri, ya entendí! ¡Mira, tenemos que montarnos acá arriba! ¡Ah, ya entendí! ¡Ok! ¡Presionamos aquí! ¡Es con tiempo! ¡Corre! ¡Y ahora! ¡Corre por acá! ¡Ah, ahí está! ¡Por acá, por acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Es con tiempo limitado! ¡Corre! ¡Ok! ¡Creo que aquí tenemos que buscar un código! ¡Y ahí hay una rejilla a la cual tenemos que romper! ¡Ok! ¡Vamos a entrar por aquí entonces! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Ya sé! ¡Sí, la rompí! ¡Ah, no! ¡La rompiste! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, sí! ¡Ah, pero no tengo fuerza! ¡Ayúdame! ¡Cómo, cómo, cómo que no tienes fuerza! ¡Ah, ya! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahora sí! ¡Adi, hay que tener cuidado porque es capaz de subir ese señor! ¡Ese señor nos está buscando! ¡Ya, ya entré! ¡Ya entré, Adri! ¡Yo también ya entré! ¡Y mira! ¡Y Andrés tiene un cuarto de seguridad este señor! ¡Uy, sí! ¡Ey, mira, mira! ¡Aquí hay un botón! ¿Qué? ¿Ese botón para qué? ¡Ay, enseñó las cámaras! ¡Espera, espera! ¡Son unos números! ¡What?! ¡Tiene un vaso con una pizza y aquí está una dona! ¡Le encantan las donas a Adri, no cabe duda! ¡Ay, ¿para qué pidió la pizza entonces? ¡No lo sé! ¡Ven, vamos! ¡Tenemos que poner el código! ¡Nueve, uno, cuatro! ¡Ay! ¿No funcionó? A ver, voy a poner el mío. ¡El mío no funcionó! ¡Seis, ocho, cuatro! ¡Sí, sí funciona, Adri! ¿Sí funciona? ¡Sí, ven! ¡Montate aquí en el ascensor! ¡Ah, sí, mira! ¡Mira, hay que presionar aquí, ok! ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que bajar! ¡Adri, que está ahí arriba! ¡Mira, está flotando! ¡Ve! ¡Me caí! ¡Ve! ¡Jondres, ¿qué te pasó?! ¡Me desmayé, Adri! ¡No, amiguitos! ¡Me retiramosción del tiempo! ¡Algo te hizo ese señor, Jondres! ¡Tú no eres así! ¡Lo que pasa es que yo me comí esa dona, Adri! ¡No debí comérmela! ¡Ah, mira, tenemos que presionar allá! ¡Vamos! ¡Mira, Jondres, tenemos que habilitar esto acá! ¡Ok, ok, vamos! ¡Vamos a hacerlo rápido, Adri! ¡Vueve tu papá! ¡Ay, Jondres! ¡Ay, se cayó Adri, amigos! ¡Me tumbaste! Bueno, bueno, yo prendí el abanico, Adri ¡Ve tú primero! ¡Adri, primero las damas! No, piedra, papel o tijera, entonces Bueno, bueno, piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Y eso que se supone que es piedra! ¡Los músculos, mi amor! ¡Y yo saqué tijera! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Yo voy contigo! ¡¿Qué?! ¡Aquí hay que tener cuidado! ¡Aquí hay unas trampas! ¡Sí, muchas trampas! ¡Iba a pasar de tu espalda! ¿Qué? ¿Tú pasaste de espalda? Por poquito, Adri, solo las primeras pruebas ¡Ay! ¡Jotes! ¡Ahí hay un repartidor de pinza! ¡Él es Ronaldo! ¡Él es un repartidor de pinza! ¡Él es Ronaldo! ¡¿Te acuerdas de él?! ¡Ah, sí! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, qué te pasó, compadre! ¿Qué pasó contigo, Ronaldo? ¡Ronaldo, cálmate, Ronaldo! ¡Ahora está mamadísimo Ronaldo! ¡El bicho Cristiano Ronaldo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sube rápido aquí hasta que Ronaldo me acabe! ¡Jotes, este es un experimento de ese señor! ¡Ay, me caí! ¡Acuérdate que Ronaldo era el que le llevaba las pizzas a ese señor! ¡Sí, él siempre llamaba y decía! ¡Quiero que me la traiga a Ronaldo! ¡Y mira lo que hizo con Ronaldo! ¡Yo pensé que estaba enamorado de Ronaldo! ¡Ronaldo, toma esto, toma esto! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, me acabó Ronaldo, Adri! ¿Qué? ¿Dónde es? ¡Ronaldo, tú, Brasil! ¡Estaba seca el aire! ¡Ya, ya lo estoy acabando, Adri! ¡Listo, ya! ¡Me acabó Ronaldo, Ronaldo! ¡Lo siento, compadre! ¡Aquí quedó su músculo! ¡Ya lo viste, Jontri! ¡Oye! ¡No! ¡Te va a pasar lo mismo, Jontri! ¡Y mira, viste! ¡Tú estás musculoso! ¡Así le gustan al señor leñador! ¡Ahí! ¡Te va a pasar lo mismo que a los Ronaldo, Jontri! ¡Ya empezaste con esos musculitos! ¡Y después te vas a convertir en Ronaldo! ¡Ya nos vas a convertir en Ronaldo! ¡Vamos a escapar, por favor! ¡Dime que sí! ¡No sé! ¡Ahora no, tenemos que conectar esto! ¡Tiremos que... ¡Anda, tenemos que enchufar esto! ¡Ok, ok! ¡Tenemos que enchufarlo! ¡Ay, espera! ¡Es una extensión súper peligrosa! ¡Eso me jala, Adri! ¿Qué? ¡Si eso me jala! ¡Es una extensión súper peligrosa, amiguitos! ¡Yo que no soy eléctrica! ¡No tengo ni idea de esto! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Hay que tener cuidado porque esto jala, Adri! ¡Ya la conecté! ¡Oye, a mí también me pasó! ¡Ya la conecté! ¡Ya la conecté! ¡Yondres, mira ese cable cómo está destirado! ¡Está templado! ¡Ahora tenemos que subir por aquí por el abanico! ¡Por el ventilador! ¡Ah, ok! ¡Sí, por el ventilador! ¿Y ahora? ¡Ah, mira acá! ¡No! ¡Ah, ok! ¡Acá, acá, acá! ¡Listo! ¡Ay, no, Adri! ¡Acá te espero! ¡Mira, te vas a convertir en Ronaldo, Yondres! ¡Ya te estás convirtiendo en él! ¡No me digas eso, Adri! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me digas eso! ¡Yo no quiero ser Ronaldo! ¡A todos! ¡Esta es la lavandería, Adri! ¡Ay, sí, amiguitos! ¡Él aquí lava su ropa! ¡Pero mira! ¿Qué? ¡Tiene estas cosas como guardadas! ¡Todas viejas! ¡Como un depósito! ¡Y mira, tiene esta cama aquí sin colchón! ¡Ay, amiguitos! ¡Tal parece que ese señor vivía con alguien! ¡Y ahora ese alguien parece que ya no puede vivir! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que subir por aquí, Yondres! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Vuelvo a la libertad, Adri, ven! ¡Sí, mira! ¡No, Yondres! ¡Este es su patio! ¡Ay, este es el patio! ¡Tiene mucha seguridad! ¿Qué? ¡Y mira, mira! ¡Aquí está esta tumba! ¡Adri, pero mira, mira! ¡Necesitamos la pala para abrir esta tumba! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Uy, no! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡Mira! ¡Él también trabajaba allá, Yondres! ¡Sí, yo recuerdo! ¡Le es Roberto! ¡Roberto! ¡Este fue su destino! ¡What?! ¡Adri, le quitó un hueso a Roberto! ¡Yo también! ¡Adri, quiero saber qué tenemos que hacer con este hueso! ¿Qué? ¡Se lo tenemos que dar a ese perrito! ¡Ay, perrito! ¡Ay, ese perrito! ¡Está moviendo la colita! ¡Víralo! ¿Qué? ¡Te mordió! ¡Sí, me mordió, Adri! Yo le voy a dar este balón. Creo que con el balón lo distraigo. A ver, a ver, a ver. ¡Toma, perrito, toma! ¡Juega con el balón! ¡Adri, Adri, creo que con el balón no tira el hueso! ¡Ah! ¡No! ¡Tenemos que tirar el hueso, Adri, vamos! ¡Oye, perrito, mira, aquí tiene el hueso! ¡Toma, toma! ¡Ahí va! ¡Ay, lo tomó, lo tomó! ¡Ya lo tiene ahí, Adri! ¡Está moviendo la colita! ¡Ay, sí! ¡Mire, Gabyitos! ¡Mire cómo tomó el hueso! ¡Ay, yo, Andrés! ¡Ese llama Hank! ¿Hank? ¡Ay, ese Hank, sinvergüenza! ¡Oye, Hankcito! ¡Toma! ¡Mira, Hankito, mira, ¿quiere un huesito? ¡Mira, un huesito! ¡Mira cómo está bailando! ¡Mira, Hankito, acá hay más huesos, si quieres, compadre! ¡Mira! ¡Aquí hay más! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Y otra vez no seas cruel, por favor! ¡Ey, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿Un libro? ¿Y para qué necesitamos un libro? ¡No lo sé, Adri! ¡Mira, ya sé qué hacer con ese libro! ¡Ay, pero espera, que el señor está por aquí! ¡Está campeando, míralo! ¡No, no! ¡Está por aquí cerca! ¡Míralo, míralo, allá va, allá va! ¡Anda, sí, amiguitos! ¡Ven! Hay que tener cuidado. Ok, vamos, te sigo, te sigo, vamos. Eh... Vamos por acá. Ok, te sigo. Creo que por ahí va a salir el señor de frente. Vamos por acá. Ok. Yo lo distraigo. ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Qué? ¡Y salta! ¡Sí, salta! ¡Aquí me devuelvo! ¡Ay, escuché como una rata por aquí, Adri! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Yo le tengo miedo a esos animales! ¡Ya voy para allá, Adri! ¡Aquí, ven! ¡Ven, ven, ven, ven aquí! ¡Saca tu libro! ¿Aquí lo tengo? ¡Y mira! ¡Hay que ponerlo aquí! ¿En dónde? ¡Aquí ya lo puse! ¡Mira! ¡Se abrió esto! ¡Oh, se está abriendo la puerta! ¡Ven, entrémos rápido, entrémos rápido antes de que venga ese señor! ¡No! ¡A mí es una escalera! ¡Subamos rápido, Adri! ¡Sí, sí, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápidito, amigos! ¡Mira, una llave! ¡Ah, una llave! ¡Y esa es... ¡Ay, se cayó! ¡No! ¡Se cayó esto! ¡Era una trampa de ese señor! ¡Mira! Y tenemos que hacer algo aquí, pero ¿qué? ¿Será con esto? No tengo ni idea, Adri. No tengo ni idea. Creo que... ¡Ah! ¡Mira! ¡Saca esto! ¡Esta llave es para esto acá! ¡Ok! ¡No! ¡Mira, saqué esto! Sí, mira, yo también tengo esta espada. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Cálmate, cálmate! ¡Vamos a estar conmigo! ¡Tengo que usarla aquí, Adri! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Abrimos esta puerta de acá! ¡Ok, amiguitos! ¡Esto está muy oscuro! ¡Esto está muy raro! ¡Ay, mira! ¡Vio a alguien allá a lo lejos, Adri! ¡Ese quién es! ¡Ese era otro repartidor, Adri! ¡Ese era Carlitos! ¡Carlitos! ¡Ay, Carlitos! ¡Lo siento! ¡Mira, aquí tiene! ¡Y me acabó Carlitos, Adri! ¡Carlitos! ¡Ese fue tu destino! ¡Con razón no fue más al trabajo, Jondry! ¡Sí, de la nada dejó de ir! ¡Ese hombre tiene varios repartidores aquí! ¡Y creo que nuestro destino va a ser igual! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Jondry! ¡Ven por acá! ¡Ven, acá! ¡A ver, a ver! ¿Dónde? ¡Aquí, mira! ¡Salta! ¡Oh! ¡Se está se ve bien raro, Adri! ¡Ay, mira! ¡Aquí está otro, Adri! ¿Este quién es? ¡Ay, pero espera, espera! ¡Este era el jefe! ¡No la tengo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Listo! ¡Me acabó, Adri! ¿Qué? ¡Me acabó! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, este bajó! ¿Cómo que bajó? ¿Bajó? ¡Sí, no sabía que podía bajar este! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah, mira! ¡Se abrió la puerta! ¡Oh, qué épico! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Creo que ya estamos cerca de la salida, ¿no? Creo que sí, Adri! ¡Ay, mira! ¡Pero es que hay muchas trampas! ¡No! ¡Ah, no! ¡Hay muchas trampas! ¡No lo puedo creer, amiguitos! ¡Ese señor definitivamente odia a los repartidores de pizza! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ay, no! ¡Me acabó! ¿Qué? ¡Anda! ¿Cómo quedó Yondres? Oye, Yondres, estas trampas están mejor diseñadas que las de Mr. Beast. ¿Tú crees? ¿Te acuerdas? ¡La trampa de Mr. Beast! Construí una trampa mortal gigante. Y esta es solo una de las muchas trampas que construimos. ¡El señor está a modo! ¡He reunido a los mejores repartidores de pizza del mundo! ¡Todos van a competir en las mejores trampas! No, pero yo no voy a tener el mismo destino, ¿ok? ¡Vaya, compadre! ¡Mira, mira! ¡Está en este lado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y las esquiva! ¡Sí, las esquiva! ¡Se creía aquí ya! ¡Ay, mira! ¡Oye, no lo patees, Yondres! ¡Oye, lo estás pateando! ¡Mira, mira, mi amiguitos! ¡Estás jugando con él! ¿En qué momento saltamos? ¿Está arriba o está abajo? ¡Creo que está abajo! ¿Cuándo esté arriba? ¡No, ya! ¡Sí pasé! ¡Ah, cuando esté abajo! ¡Sí, cuando esté abajo! ¡Ok, cuando esté abajo! ¿Qué? ¿Voy a pasar? ¡Ya, corre! ¡No! ¡No! ¿Y qué tenemos que hacer aquí, Adri? ¿Qué? ¿Creo que tenemos que poner la espada? ¡Sí, él es un guerrero! ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¿Y qué está haciendo? ¡Se abrió esto, Yondres! ¡Uy, qué épico! ¿Y ahora? Tenemos que saltar... ¡Ah, pero mira! Tenemos que saltar por aquí... ¡Listo! ¡No, me caí! ¡Se cayó, Yondres! ¡No! ¡Y listo! Yo sí pasé enseguida... Yo sí pasé enseguida... Escucha unos pasos, Yondres... ¿En serio? Sí, creo que estamos cerca de la entrada de su casa... ¡No me digas! ¿Y cómo que la entrada de su casa? No hemos hecho nada, entonces... Necesitamos esto aquí... Y abrimos... ¡Oh, mira! Veo una puerta, una llave roja... ¿Una llave roja? Sí, necesitamos una llave roja, Adri... ¡No! Tenemos que buscar la puerta amarilla, Yondres... Recuerda, ven... ¡Ah, sí, verdad! Vamos a buscarla, ven... Ok, una puerta amarilla... A ver, ¿dónde puede estar? Eh... Yo creo saber dónde está, ven... Sígueme... Vamos, te sigo, te sigo, te sigo... ¡Aquí está la puerta amarilla, la que necesitamos! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Salta! ¡Listo, ya! ¡Estoy aquí! ¡Ah, sí, mira, ahí está la puerta amarilla! ¡Listo! Y ahora abrimos la... ¡Ay! ¡Vamos a abrirla, vamos a abrirla, a ver! ¡Y esta habitada! ¡Ay, Yondres! ¡Ay, no, este lugar me da miedo! ¡Y mira! ¡Mira que hay un oso aquí abajo! ¡Y mira, esta es la carretera! ¡Dónde está mi moto! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡A abajo está bien parqueadita! ¡Ah, mira! ¡Tienes que mover el cuadro! ¡Oh! ¡Qué épico! Ok. ¿Será? Ay, escucho una rata por aquí, Adri. ¡No! A mí me da miedo. Escucho una rata por aquí, tenemos que bajar por este lugar. No, tenemos que llevar unas cajas, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí viene algo feo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué cosa, Yondres? Adri, Adri, ahí viene. ¡Ah! ¡Ay, ya lo vi, Yondres! ¡Es un bebé! ¡Ey, es un bebé feo! ¡Ay, es el hijo de él, Yondres! Pero ¿por qué salió así? ¿Y qué tenemos que hacer? Yo no lo entiendo, yo estoy escapando por acá. No, no, Néstor, no tiene escapatoria, amigo. ¡Ay, claro, me va a atrapar, me va a atrapar! ¡Me va a atrapar, me va a atrapar! ¡No, no! ¡Tenemos que escapar de ese bebé! ¡No, no puedo escapar! ¡Ya, ya! ¿No hay salida? Creo que salí, Adri. ¡Ah, sí! Sí, 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 ya. Adri, ¿dónde estás tú? ¡Aquí, no me ves! ¡Ah, ya te vi! ¡Ay, mira la ratica, Adri! ¡Pero aquí nos dice que necesito un queso! ¡Pero tú tienes un queso! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo queso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me iba a morder! ¡No, que te iba a morder, no te iba a hacer nada! Adri, ven, montate en mi cabeza y hunde ese botón. ¡No, pero espera! ¡No! ¡Sí puedes! Mira, aquí hay una escalera, Adri, ¡qué tontos! ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ay, ya presioné, ya presioné! Ok, abrí esta puerta, Adri. ¿Cuál puerta? ¡Va acá, la de acá, ven! ¡Sígueme! Mira, tenemos que buscar el pedazo de queso, Yondres. Bueno, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Creo que hay que bajar las escaleras. Vamos para la cocina. ¡Ah, mira, aquí está! ¿Aquí está? ¡Estamos súper... ¡Ay, no! ¡Pero mira, está por ahí, Yondres! ¡Corro! ¡Ay, aquí está el que ha sido grande! ¡Y no me lo puedo comer yo! ¡Ahí viene el señor, Adri! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí viene atrás de mí! ¡Ahí viene atrás de mí! ¡Ya! No, pero es que creo que va a entrar aquí. ¡Va a entrar! ¡Qué ratoncito aquí tienes! ¡Ay, qué asco! ¡Toma ratoncito! ¡Se lo llevo! ¡Ay, sí, trae una llave! ¡Sí! ¡Una llave roja, Adri! ¿Ese ratoncito tenía esa llave ahí? ¿Qué? Adri, el señor, creo que nos está esperando aquí en toda la entrada. ¡Sí, Adri! ¡Está ahí en toda la entrada! ¡Míralo! ¡Mire, señor! ¡Ya conocí a su hijo! ¡Tiene la misma cara suya, señor! ¡Es hermoso! ¡Se parece a usted, oye! Sí, sí, pero déjame escapar. Ok, Adri, ¿será que salgo? A ver. Está como bugeado, ¿no? ¡A ver, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, mi hermano, pero eres tú! ¡Pensé que era él! Tenemos que buscar esa puerta roja, Yondres. Ok, creo que se me voy de arriba. Creo que esa es la salida, ¿no? ¡Visto! ¡Ah! ¡Me va! ¡Viene por mí! ¡No, corre, corre, corre! ¡Viene por mí! ¡Corre, Adri! ¡Viene por mí, Yondres! ¡Ay! ¡Ay, ya encontré la puerta roja! ¡Ya la encontré también! ¡Me voy! ¡No, no, no funciona! ¡No te vayas sin mí! ¡No funciona! ¡Mira, mira, mira! ¡Ti, vas a ir sin mí, ¿verdad? Quería que te pasara lo mismo que le pasó a Roberto, a Ronaldo, a Juan, a todos. ¡Ya, mira! ¡Adri, pero es que a mí no me funciona! ¡¿Qué por... ¡No! ¡¿Qué? ¡No, no me funciona! ¡Ya, a mí sí me funciona! ¡No, Adri! ¡No! Creo que me quedé aquí para siempre. ¡No, Yondres, no! ¡No digas eso! ¡Ay, ya, 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 por fin! ¡Ay, qué exagerado eres! ¡Un besito, mi amor, ven! ¡Ay, mira! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Fórmula secreta de la pizza! ¡Ay, qué asco! Me llevo esto por... ¡Ay, espera, espera! ¡Lo estaba aplastando, Adri! ¡Ay, sí, qué asco! ¡Estaba aplastando las cucarachas! ¡Ay, tenemos que aplastarla, Yondres! ¿Qué será el objetivo? Tengo una leve sospecha de acá, ¿cómo lo va a pasar? ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Oh, nos va a asustar un pedazo de cartón! ¡Ese señor puso muchas trampas! ¡Adri, azul o rojo! Eh... ¡Rojo! ¡El uniforme nuestro es rojo, así que vamos a poner rojo! ¡Uy, no! ¡Ay, qué pasó! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás? ¡Hay que presionar un botón! ¡Espera! ¿Cuál es el botón? ¡Encuentra el botón! ¡Pero esto es una piscina de bolas! ¡Una piscina de bolas, amigo! ¡Y no me puedo devolver! ¡Yondres, sí hay un cronómetro! ¡Míralo! ¡Este va a ser otro final, Adri! ¡No, Yondres! ¿Y cuál es el botón? ¿Dónde está el botón? ¡Dice tus últimas palabras! Ok, mis últimas palabras son... Aunque no me hayas dado un beso, aquí tienes. ¡Toma! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué hiciste conmigo? ¡Te estoy salvando, Adri! ¡Yondres, no! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No, este es otro! ¡No! ¡Me acabó! ¡Eso es por hacerme la maldad! ¿Y ahora? Creo que el otro camino es el azul, Adri. El camino correcto era el azul, amiguitos. Lo sospechaba. ¡No, esto es una trampa, Adri! ¿Qué? ¿Cómo la debes servir? ¡Sí! ¡No! ¡Tenemos que salir por aquí! ¡No, no hay manera, Adri! ¡No hay manera! ¡Golpea! ¡Ya, ven! ¡Adri! ¡Dale, dale tu paso! ¡Adri, sácame, Adri! ¡No me des la espalda! ¡No, no, no! ¡Ya, vi! ¡Adri, ayúdame! ¡No te estoy ayudando! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Aquí, ya! ¡Hay más laberintos! ¡Ah, mira! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está la salida, Adri! ¿Y esto qué es? ¡Esto es un rancho! ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Una botella! ¡Un arma! ¡Una campana! ¡Aquí, Jotres! ¿Qué? ¡No! ¡Mira, tenemos que usar esto! ¡Ah, ok! ¡Tenemos que... ¡Ok, ok, vamos! ¡Ay, pero espera! ¡Esto es difícil de usar! ¡Ay, aquel se mueve! ¡Espera, Adri, me tapa! ¡Es difícil! ¡Es difícil usarlo así! ¡Tenemos que acabar a todos los cartones! ¡Tenemos que romperlos! ¡Ok, ok! ¡Hay que hacer esto rápido, entonces! ¿Y esto qué es? ¿Esto él lo construyó? ¡No, no, no! ¡No tienes puntería, Jotres! ¡No tengo puntería! ¡No tengo puntería! ¡Por aquí con tu cabeza en la mitad no puedo! ¡Listo! ¡Tenemos que subir por aquí por las escaleras, Adri! ¡Vámonos, rápido! ¡No queremos pasar por lo mismo que pasó a Ronaldo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya se hizo de noche, ¿no? ¿Qué? ¿Qué lugar es? ¡Lo más alto de la torre, Adri! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira, tengo aquí un telescopio! ¿Puedo ver por aquí? ¡A ver! ¡No, Jotres! ¡No, eso es para gigantes! ¡Ay, mira, un ascensor, Adri! ¡Ven, rápido! ¡What! ¿Subimos o bajamos? Eh, subimos. Vamos a subir, vamos a subir. Creo que tenemos que subir. Adri, ¿dónde estás? ¡Ay, yo te veo flotar! ¡Ay, yo no te veo, Adri! ¡Ay, mira, ya apareciste! ¡Ay, no, amigo! Esto está raro. ¿Y esto qué es? ¡No lo sé! ¡Ah, mira! ¡Aquí se puede ver toda la ciudad! ¡Ah, que hay un carrito, Adri! ¿O qué? ¡Ah, pero no tiene energía! ¡No tiene energía! ¡No tiene energía! ¡Tenemos que buscar cómo se prende esto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por acá! ¡Ah, mira, aquí hay unas escaleras! ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Ah, no! Pensé que era una batería! ¡Ese señor estaba pintando! Estaba pintando y no le dio tiempo de terminar. Ok, hay que hacer esto con cuidadito. ¡Ay, mira! Aquí hay unas trampas de estas tablas. Y mira, yo, Andrés, ahí se ve la pizzería. Sí, Adri, pero mira, aquí está el botón. ¡Actívalo rápido! Ok, 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 ok. Me distraje viendo la pizzería, amiguitos. ¡Vámonos, no, no! Es que ya quiero un golpe. Solo piensas en el trabajo. ¿Sabes lo que vas a hacer? Yo voy a renunciar enseguida. ¡Ahí no vuelvo ni loco! ¿No ves que el único cliente es ese señor? Sí, porque él es el único que vive en esta zona. Yo no me voy a ir contigo. Me voy, me voy, chao. Esto es una herramienta. ¡Ven! Mira, tenemos que tomar esto. Ah, mira, aquí lo tengo. Ok, ok. Y tenemos que picar esto. ¡Oh! Como Minecraft, ok. Sí, estamos en Minecraft. ¡Para ser mineros! ¡Diamantitos! ¡Ay, mira, aquí están los diamantes, Adri, lo que tanto estabas preguntando ahora! Mira, mira, que hay dinamita. ¿Y qué tenemos que hacer con esto, Yondra? Ok, tenemos que encenderla, ¿cierto? Ven, ven, sí, sí, tengo una idea. Vamos a encenderla. ¡Ah, sí! ¡Es el año que me caí! ¡Es el año que me caí! ¡Es el año que me caí, Ron! ¡Ay, es con tiempo! ¡Es con tiempo! ¡Hay que darle! ¡Hay que darle! ¡Ay, me caí! Te pasó lo mismo que a mí, Yondra. Es que me puse nervioso, Adri. Yo también me puse nervioso. Ah, pero ya sirvió. ¡Ay, no me caí! Me tumbaste, Adri. Bajamos por aquí. ¡Uy, no, pero es que esto es muy gigante! ¿Qué? ¡Ay! Caímos en agua, menos mal. Y mira, esta es la salida, Yondra. ¡Ay, sí, la salida! Bueno, mira, se me ocurre algo. ¿Y ahora? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ya, Ron sabe el que hacer! ¡No, es que no funciona porque le cayó agua! ¡No! ¡Yondra, me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Me dejó aquí prisionero, Adri! ¡Te encerró, Yondra! ¡Te encerró, pero bueno, ya pude salir! ¡Hay que hacer esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Es que le cae agua! ¡Es que le cae agua! ¡Hay que tener cuidado, ¿ok? No, Yondra, hay que ser muy precisos. ¿Aquí lo he hecho? ¡No, no, no! ¡Es que le cae agua! ¡Se le daña la mechera! ¡No, no, no! ¡No le cae agua, Yondra! ¡Sí, sí le cae agua, Adri! ¡Toma! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí tiene! ¡Tírasela, tírasela, tírasela! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Quedó como una mongos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quedó como una mongos, amiguitos! ¡Mírenlo! ¡Esto es por todo lo que le hiciste a los repartidores de pizza! ¡Y ahora sí, Adri! ¡Toma el hache y vámonos de aquí! ¡Y ahora, mira, tenemos que... ¡Romper aquí y escapar! ¡La salida! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ¿qué? ¡Una escalera! ¡Ah, tenemos que saltar! ¡Ahora bajamos para aquí! ¡No, no! ¡¿Qué? ¡Perdí! ¡No, yo también! ¡Ah, ¿qué? 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 ¿No perdiste? ¡No, yo no perdí! ¡Ok, ya, ya bajé! ¡Ahora sí! ¿Y ahora? ¡Mira! ¡Ay, sí! ¡Un carrito! ¡Otro carrito más! ¡Tomo los de Rainbow Freed! ¡Vamos a escapar de aquí, amigos! ¡Ya, esta es la salida! ¡Sí! ¡Vamos a tomar la moto, Adri, corre! ¡Mira, ahí está mi moto! ¡Ay! ¿Y mi moto? ¡Toma, te la robaron! ¡Me la robaron, amiguitos! ¡Bueno, Adri, módate, ven! ¡No! ¡Módate, módate! ¡Esto es Latinoamérica, amiguitos! ¡Momento Latinoamérica, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, votos! ¡Ey! ¡Escuchaste eso! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Ay, ay! ¿Qué es ese ruido? Espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿Pero este quién es? ¡Este es como el coleccionista, míralo! ¡Ay, sí! Y mira, tiene figuras de colección de él. ¡Hay muchos juguetes de él! Dice muñeco divertido del señor. ¡Puedo hablar! ¡No, no, no, no! ¡Pero es que se va a aterrador! ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso qué es? ¡Pero ese ruido qué es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Nos está guiando, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que tomar este camino! ¡Pero tenemos uniformes! ¡Sí, sí! ¡Es que estamos vigilantes! ¡Está bajo la ve... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Está bastante oscuro aquí! ¡Puedes usar la linterna para ver mejor! ¡Ya la tengo! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, pero esto está muy oscuro! ¡Hay que tomar esto aquí! ¡Listo, listo! ¡Yo también voy a bajar esto aquí! ¡Ha encendido el poder! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Escuchó a alguien! ¡Eso es una risa de alguien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿De quién? ¡El que viene del piso de la tienda! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡De allá venimos! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Ay! ¡Es que se fue! ¡Ay, sí! ¡Mira que se fue, Adri! ¡Y tumbó esas cajas! ¿A dónde se fue el señor muñeco? ¡El señor muñeco divertido! ¡Oh, pero es que divertido no tiene nada! ¡Es el señor muñeco aterrador! ¡Ay, mira! ¡De unas huellas! ¡Y se movió esto aquí, ve! ¡Ay, sí, mira! ¡Te parece que él puede caminar por las paredes, Adri! ¡No, pero es que el de quién se está escapando! ¡Será de nosotros! ¡Hay que tener cuidado con el humo! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Vamos, Adri, vamos, vamos, vamos! ¡No, este lugar es muy grande! ¡Esto es una juguetería como la de Poppy Playtime! ¡Pero mucho más gigante, Adri! ¡Mira, mira, mira! ¡Y ahora aquí tenemos que pulsar! ¡Ok, que... ¡Ah, mira! ¡Esperame, espérame, espérame! ¡Mira, se activó esto! ¡Ok! ¡Ay, ya lo activaste! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡No, me caí! ¡Se cayó! ¡Saltamos, saltamos! ¡Y listo! ¡Vamos, aquí llegó la vigilante calma! ¡Vamos, Adri! Aquí dice juego divertido. ¡No, cómo así! ¡Yo no quiero jugar! ¡Ay, ay! ¡Se oscureció! ¡¿Qué pasó con las luces?! ¿Puede escuchar algo en la distancia? ¡No, tú no creo! ¡Mejor yo, mejor me voy contigo! ¡Ay, ven, ven! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, Adri, no te hizo nada! ¡No te hizo nada! ¡No veo! ¡Ay, te tiré la patacota! ¡Ay! ¡Acabó conmigo! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no, no! ¡Me está persiguiendo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Vete, vete, vete de aquí, Mr. Pune! ¡Que no voy a venir, que no voy a venir! ¿Pero dónde tengo que ir? Solo espero que Adri haya escapado de ese monstruo. ¡Ay, está atrás de mí! ¡Ay, no sé! ¿Para dónde tengo que ir? ¡Está atrás de mí, mírenlo! ¡Qué aterrador! ¿Y ahora por qué camino voy? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No quiero encerrarme! ¡Y siento que está en mi nuca! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Ay, ya vi a Adri! ¡Ya vi a Adri corriendo! ¡Yo camino y camino y no encuentro la salida! ¡Ay, ya me está marcando! ¡Ya me lo está marcando! ¡Ok! ¡Vamos, Adri! ¡Ay, aquí está atrás de mí! ¡Aquí está atrás de mí! ¡Ya! ¡Ya yo salí! ¡Ese monstruo es feo este! ¡Ese monstruo es muy malo! ¡Oye, pero ese muñeco es muy feo! ¡La verdad me dio mucho miedo! ¡No tiene nada de divertido! ¡La verdad de divertido no tiene nada! ¡Sólo el nombre! ¡Ay, se ve algo ahí a lo lejos! ¿Qué? ¿En dónde? ¡Ay, sí! ¡Mire, mire! ¡Esto es como Poppy Playtime! ¡Sí, sí! ¡Esto te iba a decir! ¡Esto parece Poppy Playtime! ¡Ay, ay! ¡Ay, se cayó Adri! ¡Mira, mira, Adri! ¡Allá está ese monstruo! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Y está moviendo la cabeza! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Este es un juego de luz roja, luz verde! ¡No, amigos! ¡Como el juego del calamar! ¿Cómo así? ¡No te lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Ay, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me quedo que te siento! ¡Adri, ¿por qué camina? ¡No, pero eso es trampa! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Acabó conmigo! ¡Amiguitos! ¡Ese hombre es muy malo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya lo pasé! ¡Adri, ¿qué vas a hacer con él? ¡Lo vas a desactivar! ¡Lo voy a desactivar! ¡Vamos, desactívalo! ¡Ay, es que esto está difícil! ¡Ay, me tumbó! ¡Vamos, que ya estoy llegando a la meta! ¡Ya estoy llegando a la meta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Por fin! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos lejos de aquí! ¡Ay, amigo! Ese muestro me dio mucho miedo. ¡Me pegó tremendo de susto! ¡Ay, mira esto! ¡Qué miedo! ¡No, pero esta seguridad para qué es! ¿Y esto cómo es? ¿Qué pasó? ¡Qué miedo! ¡Uy, uy! ¡Ah, pero está fácil! ¡Ay, no me di! ¡Mira lo que tengo! ¡¿Qué? ¡Amigos, miren! ¡Ha delitrado a su hija! ¡Que es el día de traer a tu hijo al trabajo! ¡No, no, no! ¡Pero cómo así! ¡Yo tengo a mi hijo! ¡Mira! ¡Mi hijo es cabezón! ¡Ay, qué maluco! ¡No le digas así! ¡No le digas así! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué pasó! ¡No! ¡No le digas así! ¡No me devolvió! ¡Mira! ¡Contrólate, marciano GC! ¡Vamos, vamos! ¡Vete para la casa! ¡Vamos a activar esto aquí! ¡No tengo miedo que Mr. Funia aparezca! ¡Ay! ¿Esto significa juego divertido otra vez? ¡Ay, no te lo creo! ¡Un juego de supervivencia! ¡No, no, no puede ser! ¡Llega a un lugar seguro! ¡No sé qué lugar es seguro, Adri! ¡No, no, no! ¡No sé qué lugar es seguro, Adri! ¡Solo sé que tengo que montarme aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió ese monstruo juego! ¡Ay, ya salió, ya salió! ¡Ya salió! ¡Y ahora! ¡Ay, ay! ¡Estoy trepando! ¡Estoy trepando! ¡Mamá, estoy trepando! ¡Ay, lo tumbó! ¡Lo tumbó, lo tumbó! ¡No! ¡Este monstruo! ¿Qué le pasa? ¡Ay, mira, mira! ¡Y se quedó! ¡Ahí se quedó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a tratar de montarnos por acá! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer de aquí? ¡No puedo, no puedo! ¡No! ¡Ay, vamos! ¡Móntate, móntate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, va a acabar conmigo! ¡Va a acabar conmigo! ¡Tengo miedo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, viene! ¡Ay, falta trece segundos! ¡Vamos, quédate allá! ¡Ese monstruo está detrás mío! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Ay, amigo! ¡Me va a atrapar a Adri! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Faltan dos segundos! ¡Solo dos segundos, Adri! ¡Ay! ¡Listo! ¡Sí! ¡Ya lo pasé! ¡Ay, amigo! ¡Ese monstruo me va mucho miedo! ¿Eso qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Alta! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué doy vuelta? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, mira que ahí sentado! ¡Esto está muy loco! ¡Levanta antes de llevarme mi helicóptero! ¡No! ¡Me puedo levantar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me puedo levantar! ¡Ya me levanté! ¡Hay que abrir esto, Adri! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¡No sé! ¡Ay! ¡Se cerró la puerta! ¡Se cerró! ¡Me quedé solo! ¡Ay, ya, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vamos, Adri! ¡Rápido! ¡Listo! ¿Y ahora qué? ¿Pero este lugar qué es? ¿Qué hay aquí? ¡No sé, no sé! ¡Ay! ¡Se oscureció todo! ¿Qué pasó? ¡Se oscureció todo! ¡Ay! ¡¿Qué pasó?! ¡Me atrapó! ¡Pero de dónde viene ese monstruo! ¡No sé qué hay que hacer! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Es que se oscurece todo! ¡Sí, sí, mira! ¡No se ve nada! ¡¿De dónde viene?! ¡Ay, viene, viene! ¡Se corre rápido! ¡Ay! ¡Ay, atrapó a Adri, amigo! ¡Ay, es que corre muy rápido! ¡Es que no lo veo venir! ¡Llora, llora, llora, llora! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Qué miedo! ¡Ay, amigo! Amigo, hay que aplicar la psicología inversa. ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Yo me devuelvo enseguida! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Míralo, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo ese monstruo! ¡Ay, no, no, no! ¡Me va a atrapar! ¡Ay! ¡Ay, cómo me persigue! ¡Ay, yo me voy a hacer nada! ¡Ya, ya! ¡Yo escapé! ¡Ay, Adri! ¡Devuélvete por mí! ¡Por favor! ¡No! ¡Ni loca me devuelvo! ¿Y ahora? ¿Y ahora cuál es el camino? ¡Ay, es por aquí! ¡No! ¡No es por aquí! ¡No es por aquí! ¡Esto es pura ventana! ¡Ay! ¡Me devolví! ¡No, amigos! ¡Andrés! ¡No puede escapar de Mr. Funi! ¡Mínimo viene de este lado! ¡Ah, no, no! ¡Viene de este lado! ¡Ay, no! ¡Está detrás de mí! ¡Está detrás de mí! ¡Ay, qué miedo! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, qué miedo! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Dime que sí, por favor! ¡Dime que sí! ¡Ay, aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Y ahora! ¡Y ahora me meto por aquí! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Listo, listo! ¡Ya llegaste, por fin! ¡Vamos a montarnos en esta escalera! ¡Y mira! ¡Hay unos carritos! ¡Hay un carrito! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero solo hay uno! ¡Ay, el mío! ¡Montate, montate conmigo, ven! ¡Ay, mira! ¡Ya apareció el mío! ¡Ah, sí, apareció otro! ¡Listo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que escapar, hay que escapar! ¡Hay que escapar de Mr. Funi! ¡Ah! ¡Salió volando! ¡No, cómo así! ¡Por tu culpa! ¡Por qué por mi culpa! ¡Por qué me chocaste! ¡No, pero yo no lo hice con intención! ¡Y esto está hecho de lava! ¡Sí, sí, sí, amigo! ¡Esto se ve muy aterrador! ¡Ay, ay, se me está descarrelando el carro! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Tengo que pasar con mucho cuidado por aquí! ¡Perdió fuerza, perdió fuerza! ¡Y ahora! ¡El mío también perdió fuerza! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Menú mal! ¡Pero este camino es muy largo! ¡Adri, vamos, que tú puedes! ¡Sí, sí, ya voy llegando, ya voy llegando! ¡Espérame! ¡Ahí viene Adri, amigo! ¡Está listo, ya llegué! ¡Ya llegó Adri, por fin! ¡Ya llegué, ven, montate! ¡No, no, no puedo, no puedo! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¡No sé! ¡Se está moviendo solo! ¡Anda! ¡Se está moviendo solo! ¡Anda! ¡Es que está mi hija y montata! ¡¿Cómo así?! ¡¿Cómo así?! ¡Ella está moviendo eso?! ¡Ella tiene licencia! ¡Ay, mira! ¡Y saltó! ¡Qué raro! ¡¿Cómo que sí tiene licencia?! ¡Esto está muy loco amigo! ¡Miren! ¡Ahí está la chiquitica! ¡Miren! ¡Miren cómo se ve! ¡Miren! 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 ¡Oye! ¡Salte de ahí! ¡Usted no tiene permiso para hacer eso! ¡No te lo creo! ¡Vámonos, Adri! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a dejarla ahí aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dala que conduzca un rato ahí! ¡Que se divierta! ¡Ay, miren! ¡Miren con el carro! ¡Miren con el carro! ¿Qué está pasando? ¡Miren con el carro! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Esto es gracielo! ¡Oye! ¡Ella por qué no se quedó allá abajo! ¡Ella no se quiso quedar! ¡Ella vino contigo! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala tiene su borrita que le queda grande! Adri, tenemos que entrar a este tobogán. Vamos, vamos a entrar aquí. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Esto qué es? Amigo, esto es como Mario Bros. ¿Qué? Sí, sí. ¿Esto qué es? ¿Yo por qué me veo así? ¿Cómo? ¿Cómo te ves? Me veo como... Como transparente. No, no entiendo nada. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, ahí viene atrás de mí el señor divertido. ¡Qué divertido! ¡No tiene nada! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ay, tengo que pasar esto, Mario! ¡Ay, no! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No quiero pasar! ¡Me lo quiero pasar! ¡Me lo quiero pasar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ahí se puede! ¡Vete de aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Y ahora! ¡Ya ahora! ¡Ok! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Adri, no haces cuidado! ¡Me va a atrapar! ¡Me va a atrapar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Amigo, lo pasé! ¡Vamos, Adri, que tú puedes! ¡Listo, listo, listo! ¡Ya lo pasé! ¡Llegó, llegó! ¡Te vi llegar, te vi llegar! Tal parece que hay que subir por acá. ¿Pero esto qué es? ¡No entiendo! ¿Y dónde están los juguetes? ¡No, no! ¡Ya no hay más juguetes, Adri! ¡Se supone que somos unos vigilantes! ¡No, pero es que estos vigilantes se quieren ir de aquí! ¡Porque aquí asustan! ¡Somos inexpertos! ¡Somos los vigilantes que no quieren tener en tu compañía! ¡Al primer ruido se quieren ir! ¡Ay, pero quién no! ¡Somos vigilantes de confianza! ¡Anda! ¡Anda, esto qué es! ¡Mira, mira! ¡Hay muchos juguetes ahí tirados! ¡Pero, espera, espera! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡No, no, no! ¡Hay que saltar encima de ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡¿Qué es eso?! ¡Era un viejito, era un viejito! ¡¿Qué?! ¡Era un viejito! ¡Ay, sí! ¡Tuví a alguien! ¡No, no, no! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Cuidado que ellos son unos viejitos! ¡No, pero estos son juguetes de Mr. Funi, viejo! ¡Sí, sí! ¡Como que son ellos! ¡Mira, mira, mira! ¡Como que fueron de la primera colección o qué?! ¡No, no, no! ¡Adri, ten cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo pasé, listo! ¡Vamos a escapar de aquí! ¡Y ahora! ¡Uh, mira! ¡No sé! ¡Esta es la salida! ¡Ven, ven, ven! ¡Tenemos que esperar este juego! ¡Me llevo este balón por si acaso! ¡No lo sé que si viene Mr. Funi, le tiro a este balón! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Se está cayendo esto, Adri! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡No sé! ¡Ay, que se me cayó! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, Adri! ¡Ay! ¡Adri está sobre uno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Adri! ¡Adri, Adri, me estás asustando! ¡Ay, no! ¡Adri, por favor! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este balón se lo va a llevar a tu hija si salimos perdidas! ¡Ay, mira! ¡Ya lo pasamos! ¡Ya lo pasamos! ¡Ya lo pasamos, mira! ¡Este balón qué es! ¡Suéltalo! ¡No, no, no! ¡No lo quiero soltar porque se lo va a llevar a tu hija! ¡Aquí nos vamos en el tren, amigos! ¡Esto me recuerda a Poppy Playtime! ¡Sí! ¡Es como el tren de Poppy Playtime! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí dice que es el juego final! ¡Vamos a hacer el juego final, amigo! ¿Y cuál es el juego final? ¡Ay, mira! ¡Hay una araña! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Es Mr. Funes! ¡Qué tirador, qué tirador! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Está disparando! ¡Qué tengo que hacer! ¡Hay que atacarlo! ¡Hay que atacarlo! ¡Ay, no, no! ¡No sé qué hacer! ¡Ay! ¡Ay, me va a acabar! ¡Me va a acabar! ¡Esta atrás de mí! ¡Esta atrás de mí! ¡Me estoy quitando vida a una de las patas! ¡Sí! ¡Hay que quitarle vida a una sola! ¡No, a todas, a todas! ¡A todas! ¡Ya se le cayó una! ¡Ya se le cayó una! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, Adri! ¡Vamos! 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Viene otra de mí! ¡Viene otra de mí! ¡Viene otra de mí! ¡Viene otra de mí! ¡No, pero! ¡Ay! ¡Ya le bajé otra! ¡Ya le bajé otra pata! ¡Vamos! ¡Que solo faltan dos! ¡Dos de las cuatro! ¡Adri! ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¡No! ¡Yo estoy aquí con él! ¡Ay! ¡Viene otra de mí el monstruo araña! ¡Ay! ¡Ya lo bajé! ¡Ya lo bajé! ¡Ya lo acabé! Y ahora mira, me está diciendo que tengo que buscar la salida ¡Adri! ¡Ya lo destruiste! ¡¿Qué? ¡Ya lo destruí! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Somos los dos vigilantes asustadizos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto qué es? ¡Ya! ¡Ya ganamos! Tal parece que sí, Adri! ¡Ahora vamos a destruir este lugar! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ok! ¡Vámonos entonces en el helicóptero! ¡Vamos! ¡Móntate, Adri! ¡Yo ya me voy a montar! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a tratar de que esto despegue! ¡No, pero esto nunca quiere despegar! ¿Qué pasa? ¡Vámonos de aquí! ¡Si despegas sin ti! ¡Ya me voy a salir! ¡Ay, sí! ¡Sin ti despegando! ¡Te estoy volando! ¡Te estoy volando! ¡Igual, amigos! ¡Chao, Yondres! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 3 millones de suscriptores! ¡Ya saben, nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete a este canal!